las tareas sociales y estrategias de desarrollo. El mandatario conoció sobre las transformaciones en ese territorio que incluyen el remozamiento de viviendas, el rescate de la casa de cultura, la incorporación de jóvenes al estudio y trabajo, y la atención a familias vulnerables y personas asistenciadas. Le acompañan el primer secretario del partido en la provincia, Mario Sabinés Lorenzo, la gobernadora Marieta Puey Zamora, y otras autoridades políticas y gubernamentales locales. Esta es la quinta ocasión en la que el presidente cubano visita la tierra yumulina. Antes recorrió los municipios Colón, Cárdenas, Jovellanos y Jauey Grande. Se prevé que durante la jornada acuda también a una institución de salud pública, así como entidades del sector agropecuario.